Buenos días. El presidente Piñera nos hizo un encargo en marzo del 2018 a todos los ministros. Y nos dijo, estamos entrando en la cuarta revolución industrial y quiero que ustedes hagan todo lo posible por insertar a Chile en esa cuarta revolución industrial. Ese hacer todo lo posible pasa sin duda por poner la tecnología al servicio de las necesidades de los ciudadanos en Chile. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy día al presentar esta nueva plataforma, no molestar con el CERNAL. Estamos poniendo la tecnología a disposición de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Chile? Lo que ocurre es que todos nosotros recibimos una cantidad enorme de llamadas que no queremos recibir. Y nos llaman insistentemente. Y a eso le llamamos el spam telefónico. Nos llaman, nos llaman, nos llaman. Y termina siendo molesto que nos llamen. Y la verdad es que hoy día existe una herramienta que es que podemos entrar a la página del CERNAL y podemos pedir que esas empresas nos dejen de llamar. Pero la herramienta es imperfecta. Podemos demorar hasta tres meses en que una empresa finalmente termine por no seguir llamando. ¿Qué es lo que estamos presentando hoy día? Hoy día lo que presentamos es una mejora sustancial de esa plataforma, una mejora tecnológica que va a permitir que en 24 horas, en un día hábil, si usted hace un reclamo, va a poder dejar de recibir esos llamados molestosos que tanto nos afectan a todos. O sea, pasamos de tres meses a un día. Y eso va en directo beneficio de toda esa gente, de todos nosotros, que nos sentimos tan desagradados cuando nos llegan llamadas que de verdad no queremos recibir. Muchas veces se dice que los gobiernos están como en la estratosfera. Y que necesitan bajar a terreno para preocuparse de lo que de verdad le preocupa a los ciudadanos. De verdad lo que les afecta en el día a día a los ciudadanos. Bueno, este es un tema que efectivamente le afecta y le empeora la calidad de vida a muchos ciudadanos en Chile. Les empeora la calidad de vida porque están en lo suyo y reciben llamados molestos, llamados que no quieren recibir. Y necesitan una solución de verdad de parte del gobierno que impida que eso siga ocurriendo. Y nos ponemos entonces al día con las mejores prácticas internacionales al presentar esta plataforma. Que va a permitir que cualquier ciudadano chileno ingrese a la página del CERNAC, meta sus datos y elija de qué empresas no quieren seguir recibiendo llamados. O no quieren seguir recibiendo mensajes de texto o no quieren seguir recibiendo mails. Y puede, no sé si se arrepiente de eso, dar vuelta y obviamente habilitarla nuevamente. Pero la verdad es que eso va a ser una decisión de cada persona. Estamos entregándole a las personas la decisión de si quieren o no recibir llamados. En vez de lo que existe hoy día, que es que las empresas insistentemente llaman y llaman y llaman. Y eso lo sufrimos todos hoy día. De nuevo, son soluciones que muchos podrán decir son pequeñas soluciones, no son grandes reformas. Pero estas son las reformas, estos son los cambios. Y efectivamente la gente espera que los gobiernos se hagan cargo. Son aquellos cambios que nos afectan la vida cotidiana. Y que muchas veces los ciudadanos con razón se quejan de que los gobiernos no dan cuenta de ello. Aquí estamos hablando de mucha gente, muchos chilenos. De hecho, los reclamos que ha recibido el CERNAC en los últimos 12 meses son de 500.000 reclamos. Que representan más de 110.000 personas que han reclamado. O sea, no estamos hablando de que una persona o dos personas. Estamos hablando de verdad de algo que afecta a muchos chilenos. Y al cual nosotros nos hemos preocupado de darle una solución. Esto no es de la noche a la mañana. Esto lleva mucho tiempo pasando. Y por lo tanto aquí tenemos un gobierno que se hace cargo de algo que lleva mucho tiempo pasando. Porque la verdad es que se acerca a la gente. Y esa es la diferencia que queremos como gobierno marcar. Un gobierno que está preocupado de lo que le ocurre a los ciudadanos. No es que el spam telefónico haya partido ahora. Como que ahora de repente hay spam telefónico. Sabemos que este es un problema recurrente desde hace muchos años. Lo que realmente está pasando ahora es que tenemos un gobierno que sí le importa ese spam telefónico. Porque sí le importa mejorar la calidad de vida de la gente. Sí le importan las cosas que le pasan a la gente en la vida cotidiana. Por lo tanto, con el CERNAC y el Ministerio de Economía. Hemos trabajado por varios meses en refinar esta plataforma. Y la estamos poniendo hoy día a disposición de todos los ciudadanos de Chile. Una mejora sustancial de esa calidad de vida del día a día. Que creemos que es importante para todas las personas de Chile. Así que voy a dejar aquí que el director del CERNAC les explique el detalle de cómo funciona esta plataforma. Y después ustedes pueden hacer las preguntas que deseen. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la concurrencia. En este caso, efectivamente estamos lanzando una nueva plataforma. No molestar. ¿Qué significa esta nueva plataforma? Básicamente que el bullying telefónico, que la mensajería de texto y que los mails no deseados no se van a seguir recibiendo por parte de los consumidores. Esto ha tenido un incremento importante como una mala práctica que afecta a la intimidad familiar de los consumidores. Principalmente el año pasado, 2018, donde hay un incremento sostenido. Estamos hablando de diversos mercados en los cuales nosotros hemos hecho este trabajo. Recordemos que esta plataforma existe el año 2013. Ahora la estamos relanzando con muchas mejoras que vamos a explicar a continuación. Pero básicamente lo que queremos dar a conocer son los principales mercados. Los principales mercados que se han acumulado estos 500.000 requerimientos desde el año 2013 a la fecha. Los mercados principales son telecomunicaciones con un 57%. Estas son las cifras históricas, insisto, del año 2013 a la fecha. En segundo lugar está el mercado financiero con un 22% de los requerimientos, de los reclamos de los ciudadanos en relación a este spam telefónico o contactos no deseados. No solamente telefónicos, sino que también, como hemos dicho, por correo electrónico y mensajería. En tercer lugar están seguros y locales comerciales en cuarto lugar y después ya un poquito más dispersos. A continuación vamos a ver cómo se distribuye esto en términos anuales y podemos ver que sobre todo el mercado de telecomunicaciones y financiero, el año 2018 fue un incremento que puede llegar hasta el 40%, casi la mitad de los reclamos que ingresan el año pasado. Es un incremento propio de ese año, es decir, se empezó a utilizar masivamente. Hay que decir que esto habla de un mercado sano y competitivo, porque especialmente las empresas están compitiendo por el consumidor, pero el consumidor ya está alto de estos contactos telefónicos y es por eso que el SONAR tomó carta en el asunto, con el trabajo con el Ministerio de Economía, hemos desarrollado esta nueva plataforma, un trabajo de varios meses, y vamos a ir a continuación a algunos de los atributos que esta tiene. Aquí están las principales empresas que acumulan históricamente más reclamos. Vemos en primer lugar empresas de telecomunicaciones, las tres primeras, luego empresas de retail, después FANCO, tarjeta de retail, después vemos empresas de telecomunicaciones, y ahí ustedes pueden ver los porcentajes que van bajando. Y estas son las empresas que más han molestado históricamente el año 2013 a la fecha a los ciudadanos, y esto ha motivado esta modernización de esta plataforma de los estándares que vamos a aplicar. Para acceder a esta plataforma es muy sencillo, hay que meterse a la página del CERNAC, www.cernac.cl, y vamos a hacer el ejercicio ahora para que todos los ciudadanos puedan saber cómo hacerlo. En la página web del CERNAC podemos ver que es información, educación y reclamo o protección, que dice reclamo o consulta, y el segundo ítem es no molestar o anti-spam, ahí hay que clickear y después ingresar usuario registrado. Si no está registrado lo puede hacer con su clave única o con su clave sana. Vamos a hacer el ejercicio ingresando. Aquí vamos a ingresar al no molestar. Podemos ver que en el portal del consumidor hay distintos productos y uno es no molestar, otros son reclamos, otros son consultas y la suerte pública que tiene el CERNAC disponible para toda la ciudadanía. Y aquí vamos a ingresar un número de teléfono, ingresar nueva solicitud. Está a la grilla de todas las solicitudes históricas de los ciudadanos, de los consumidores. Vamos a ingresar un número de, en este caso, de teléfono celular. Vamos a decir que es un número celular. Lo vamos a incorporar respecto a una empresa, en este caso la empresa que históricamente tiene más volumen, digamos. Vamos a hacer el ingreso y va a quedar registrado. Tanto para llamada, para mensajería y también para Whatsapp. Se ingresa y esto queda en la grilla de cada consumidor. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta empresa vuelva a tomar contacto, lo cual es una infracción. Es una infracción que el CERNAC va a perseguir. Estamos hablando de multas que pueden llegar hasta 300 unidades de ciudadanos mensuales. Es decir, más de 14 millones de pesos por un solo contacto. Esa es la multa aparezca a este tipo de infracción. Adicionalmente, si hay un volumen importante, masivo, y hay una empresa que sistemáticamente no cumple con el estándar que el CERNAC ha expuesto y que está establecido en la ley, no se descarta el juicio colectivo para perseguir a esa empresa y sobre todo para resarcir a los consumidores que ven afectada su intimidad familiar con estos llamados. Aquí podemos ver una empresa y si la empresa sigue llamando después de un día hábil, que es el margen que se le ha entregado en virtud de esta misma forma, se acusa de incumplimiento, se puede describir en qué consiste el incumplimiento específico, idealmente apuntar algún archivo como un pantallazo, por ejemplo, de llamado telefónico o cualquier verificador que permita al CERNAC ejercer sus facultades de fiscalización y perseguir a esta empresa con el pago de una multa o derechamente una acción colectiva en caso de que sea masivo y sistemático. Así opera esta plataforma. Es muy simple. Como hemos visto, en pocos segundos ingresa, incorpora si quiere a un correo electrónico o un teléfono fijo celular y cuáles son las mensajerías que no quiere recibir o el llamado. Y así opera la denuncia del caso de incumplimiento para que el CERNAC pueda ejercer su facultad de fiscalizador. Es muy importante que se diferencie el canal. Estamos hablando de teléfono, mensaje de texto, whatsapp, correo electrónico. Es muy importante también que estos requerimientos se puedan revisar en línea. Es decir, cada consumidor puede saber en qué estado está con las empresas y si quiere volver a estar disponible para recibir promociones, planes o publicidad en general puede volver a la plataforma, elimina los registros que ya tiene para evitar ser contactado con las empresas y con eso puede volver al sistema. También hay un listado histórico. Aparecen los números de teléfono y aparecen todos los correos electrónicos que están bloqueados y esa grilla, ese registro electrónico, lo guarda al CERNAC con reserva de los antecedentes y solo transmite la obligación a las empresas de tener que eliminar de las bases para generar este tipo de comunicaciones que son tan molestas, no deseadas principalmente publicitarias y promocionales. Como hemos dicho, se pueden desinscribir y es muy importante que se incorpore a la empresa que es precisamente la que toma contacto con el consumidor. También es relevante que todos los consumidores sepan que esta plataforma lo que hace es actualizar, modernizar el ejercicio de sus derechos, pero no ofsta la obligación que tienen todas las empresas al contactar a los ciudadanos de ofrecerle un mecanismo expedito para quedar eliminado de los registros para estos spam telefónicos o mensajes no deseados. Por ejemplo, si toman contacto telefónicamente con cualquier consumidor de una empresa, debería ofrecerle un mecanismo expedito en el mismo llamado. Es decir, si usted quiere ser removido, apriete la tecla número 1 o indique expresamente cuál es su nombre para los efectos de ser removido si le interesa. Eso tiene que ofrecerse en cada contacto promocional o publicitario. Sin perjuicio de eso, el Senac, el gobierno o el Ministerio de Economía, ha desarrollado esta plataforma para modernizar, actualizar el ejercicio de este derecho que es muy importante establecer la ley de consumidor, ya que como hemos visto, los ciudadanos ya están cansados de que los contacten y los molesten, sobre todo en horas que tienen ellos disponibles para sus familias. Y eso es lo que nos hacen ver los ciudadanos a través de los 500.000 ingresos que hemos recibido en los últimos años. Muchas gracias. Esto, déjeme reiterar un tema que me parece importante. Creamos una plataforma no molestar para evitar el spam telefónico. Eso es poner la tecnología al servicio de los ciudadanos. Pero es también traspasarle a los ciudadanos la libertad de decidir ellos quién quieren que los llame, cuántas veces quieren que los llame o cómo quieren que los contacten. Y en ese sentido, tenemos un gobierno que se hace cargo de algo que la mayor parte de los chilenos nos molesta en nuestro día a día y generamos nosotros una solución para esa molestia de los ciudadanos. O sea, no es un gobierno que está en la estratosfera, es un gobierno que está preocupado de verdad de los problemas cotidianos de la gente porque esos problemas cotidianos muchas veces son aquellos que a la gente le generan mayores diferencias ya sea en bienestar o en el malestar para vivir sus vidas en el día a día. Esto es una agilización entonces de lo que existía. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto va a ser más efectivo, más credito que lo que existía antes. Que también se podía hacer la misma solicitud. ¿Cuál es la diferencia técnica que hay? Bueno, tiene varias diferencias. La primera es que esto está establecido con un reglamento que está dictando el Ministerio de Economía donde se establece la obligación de, en un día hábil, en primer lugar, removerle la fase y no seguir contactando a los ciudadanos. Adicionalmente establece el mecanismo para poner en conocimiento del CERNAC en virtud de sus facultades de fiscalización para poder monitorear el cumplimiento efectivo de esta plataforma. Y adicionalmente esta plataforma permite no solamente llegar a más de 30.000 empresas que tenemos registradas, sino que también tiene la posibilidad de disponer de distintos canales, los cuales no quiero seguir recibiendo este tipo de telefonía, perdón, de mensajería y sobre todo de llamados que son molestos respecto de todas las empresas. Aquí dimos nosotros solamente una mención respecto de cuál es el registro histórico. Ya hablamos de empresas de telecomunicaciones, financieras, retail, bancos también hemos visto que están incorporados y evidentemente eso afecta a los ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta plataforma respecto de todas las empresas se va a fiscalizar que efectivamente se cumpla y el plazo es verísimo. Estamos hablando de un día hábil respecto de todos los canales, tanto mensajería, mail, llamados telefónicos. El avance va no solamente en la disposición tecnológica, sino que en la capacidad de hacer cumplir la norma por parte del organismo fiscalizador y por eso es que es tan importante que los ciudadanos también estén alertas al cumplimiento y nos pongan en conocimiento cuando esto no ocurra. Eso es nuevo respecto a la plataforma. ¿Va a haber algún tipo de seguimiento hacia las empresas externas que contratan a alguna de estas empresas para precisamente ejercer estos llamados? Bueno, ahí la ley es ser responsable a la avisadora, la empresa que ofrece el servicio más allá de que haya un intermediario. Por tanto, el intermediario solamente es un elemento de prueba que va a tener en consideración el Senac al momento de denunciar a esta empresa. Y no descartamos juicios colectivos en el caso de que sea masivo la molestia que se genera a los consumidores por parte de algunas empresas en estos mensajes publicitarios, promocionales, los spam sobre todo, telefónicos, el llamado, que es lo que principalmente nos reclaman los consumidores de nuestro país. Esto es una tremenda innovación, porque en definitiva, si bien existía una plataforma, el hecho es que hoy día la mayor parte de los chilenos sigue recibiendo spam telefónico en forma masiva. La forma en que nosotros estamos poniendo esta plataforma al servicio de los consumidores chilenos nos va a permitir en forma muy sencilla el no recibir ese spam telefónico. Por lo tanto, una cosa es tener un producto, otra cosa es que ese producto resuelva el problema. Lo que teníamos, lo que había, no resolvía el problema, esto nosotros creemos que sí resuelve el problema. Porque en 24 horas uno puede dejar de recibir aquellos contactos, ya sea por SMS, ya sea por WhatsApp o telefónico, que considera uno molesto. Y además, traspasa esa responsabilidad a nosotros como ciudadanos, de nosotros mismos hacernos cargo de decir, miren, no quiero recibir más. ¿Qué podrían agregar respecto de WhatsApp, por la nueva tecnología que... Bueno, WhatsApp se está incorporando, está establecido también como mensajería. Efectivamente, hace algunos años atrás no se verificaban reclamos por mensajería publicitaria, promocional por WhatsApp. Hoy eso se está incorporando. El Senac ha tenido una mirada de innovación respecto de los mercados donde se afectan los derechos de los consumidores. Por ejemplo, respecto a los influenciadores, hemos dictado ya un informe, ya estamos trabajando, no solamente con las empresas que de forma voluntaria han querido autorregularse, sino que adicionalmente hemos estado monitoreando en los mismos procesos de fiscalización este tipo de comportamiento. Estamos hablando de publicidad, que sean las redes sociales, que el Senac está monitoreando, porque ve que efectivamente hay una confusión del consumidor respecto a si es publicidad o derechamente es una recomendación que pueden dar voluntariamente estos influenciadores. Es decir, nosotros estamos metidos como servicios defendiendo los derechos de los consumidores en los mercados digitales, que es precisamente hacia donde apunta el mundo, como ha explicado en mi derecho a economía. ¿Qué pasa con las cobranzas? ¿No caben dentro de...? Las cobranzas no caben dentro de lo que es SPAM, porque estamos hablando de que las cobranzas tienen otra regulación. Es una regulación bastante intensiva. El Senac ha estado monitoreando, tiene no solamente denuncias, sino que demandas colectivas. Ya tienen muchos procesos de resarcimiento en virtud de las cobranzas transjudiciales. Las cobranzas transjudiciales están reguladas en la ley, específicamente respecto al horario, de las condiciones, de los gastos de cobranza, y hay una regulación bastante reciente que establece un estándar incluso más alto que los sistemas comparados, pero esto no está recogido como un mensaje, un contacto o comunicación publicitario y promocional, sino que simplemente es poner en conocimiento al ciudadano que existe alguna deuda vencida y está ampliamente regulada por la legislación. Muchas gracias, muchachos. El ministro se tiene que retirar.